Gracias, muy buenas tardes, presten atención a este hueco que les vamos a mostrar a continuación, como vemos encima de un bacheo, se ubica justamente la falla en plena carretera. Con las lluvias empiezan a salir más huecos en las calles que molestan a los conductores, tanto en las rutas nacionales como cantonales. ¿Por qué? Veamos la siguiente información. Lo que vemos es la fragilidad que tiene la red. Es una fragilidad que está asociada tanto a los procesos de diseño y mantenimiento que han sido, digamos, un poco arcaicos y que no se han incorporado técnicas de preservación como deberían incorporarse. Y también la fragilidad de los materiales con los que nosotros construimos las carreteras. Nuestras carreteras son muy propensas a tener alta susceptibilidad a la humedad. Quizá en su barrio ya apareció uno o varios de estos y seguirán apareciendo. Que es algo que hemos venido revelando desde hace varios años con nuestros estudios y nuestros informes. Y pues ahorita vamos a empezar a ver los efectos del clima manifestándose en una proliferación de huecos y deteriores de este tipo. La última evaluación de las carreteras nacionales hechas por el NANAMME identifica que un 43% son irregulares. Un 21% son muy irregulares. Pero lo peor del caso es que ni un solo kilómetro de carretera cumple con la calidad óptima del índice de regularidad internacional. Tenemos una altísima irregularidad en la red vial y eso está asociado, como le decía, con la presencia de huecos y deformaciones de este tipo. Eso se va a ir incrementando conforme avance la época lluviosa. Y es algo que debe atenderse de forma preventiva, porque es muy, muy caro estar arreglando y tapando los huecos una vez que se hacen. Es mucho más barato y más económico y de mejor gestión introducir técnicas de preservación que hagan que las carreteras estén preparadas para nuestro clima. La proyección del NANAMME es que para finales de este año la condición de la mayoría de calles empeore por las lluvias. La provincia en este momento con calles más irregulares en el país es Salajuela, seguida por San José. De momento, este es el reporte de Rodolfo Mora para Noticias Repretel.